Ante el escenario de la pandemia por coronavirus que enfrenta el mundo entero, que significó la suspensión de clases en las escuelas, los niños pasan más tiempo en sus casas. Y es justamente en el hogar donde ocurre el mayor número de quemaduras en menores entre 0 y 5 años de edad. Las cifras son reveladoras. El 90% de los niños que se queman, se queman en la casa y en la presencia de un adulto. No son cosas fuera de lo común o que estén haciendo fuego en alguna parte, sino que tiene que ver con la vida doméstica. Entonces, ante esta situación, que los niños están prácticamente todo el día en la casa, necesitamos reforzar estos consejos de prevención para que los adultos puedan tomar las precauciones necesarias y evitemos que aumenten los niños que se están quemando hoy día en Chile, que son aproximadamente 80.000 al año. Un escenario que espera ser revertido. Razón suficiente para que la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, adelantara el inicio de su tradicional campaña preventiva. Y vamos a extenderla durante todo el periodo de invierno. La idea es poder ir semanalmente sacando, estamos con unas cápsulas audiovisuales de consejos, que las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Vamos a tratar de compartirlas también en todos los canales y sitios de noticias de la región. Ponga mucha atención porque los siguientes son los accidentes domésticos más riesgosos, los mismos que pueden ser evitados oportunamente. El hervidor siempre se lleva a la mesa, es algo que si se vuelca mantiene el agua caliente, se queman muchos niños por el tema del hervidor. O cuando estamos tomando once o estamos tomando algo después de almuerzo, digamos líquidos calientes, con los niños sentados en el regazo, con los niños más chiquititos sentados en el regazo, y ellos manotean o hacen cualquier movimiento brusco y se vuelca la taza de té o lo que sea que estemos tomando. Entonces a tener cuidado con los líquidos calientes y con los objetos calientes. Ojo con las ollas y sartenes arriba de las cocinas, los hornos y las estufas u otros sistemas de calefacción dentro de las viviendas, los cuales también constituyen focos de peligro. La mitad de las quemaduras son en las manos. En nuestra región se queman alrededor de 5.000 niños al año. Nosotros como pacientes activos tenemos alrededor de 100, 150. Digo activos porque los niños muchas veces van a la terapia de rehabilitación y tienen que volver un par de años después para un nuevo injerto, cuando son cosas más graves. Detectar los riesgos resulta clave para evitar el sufrimiento posterior frente a estas situaciones. Los casos más complejos son derivados hasta Cuaniquem para las terapias de rehabilitación, las mismas que no tienen ningún costo para los pacientes y familiares. Pero prevenir es mejor que curar.